Buenas noches y bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa especial de Fras Empresas. Vamos a conocer más de cerca una empresa que desarrolla una tecnología clave para el futuro desarrollo de las ciudades inteligentes. Les estamos hablando de Netmore y tenemos con nosotros a Francisco Sierra del Pino, subdirector de venta y desarrollo de Netmore en España. Bienvenido y buenas noches, señor Sierra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Encantado de estar aquí. Lo primero es conocer a la empresa. Es de reciente implantación en España. Netmore, ¿cómo surge? ¿A qué se dedica? Efectivamente. Llevamos aquí en España, con presencia en España, un año. Netmore Group es una compañía que nace en 2010, una compañía netamente de telecomunicaciones, que aproximadamente hace cinco años decide apostar fuertemente con la tecnología Lora One. Visto la proyección que hay para el desarrollo de proyectos IoT, proyectos de Smart Cities a nivel general, se decide apostar por la tecnología Lora One, se decide apostar por un proyecto de expansión que nos lleva a estar hoy en 13 países, además con proyección de seguir creciendo en cuanto a presencia a nivel internacional. A día de hoy somos ya líderes europeos en cuanto a conectividad IoT, con conectividad Lora One, evidentemente, pero no tenemos limitación geográfica para poder implantarnos. Así que, compañía sueca, con proyección internacional, llevamos ya en España un año, vamos ya cometiendo algunos proyectitos y, bueno, muy contentos y con gran proyección de futuro. De futuro. Usted ha estado hablando de la tecnología Lora One, comentaba yo en la introducción del programa, esa tecnología clave en el desarrollo de las ciudades inteligentes. ¿Qué es Lora One? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Efectivamente hay diversas tipologías de tecnologías de telecomunicaciones, cada una con sus particularidades y características y la tecnología Lora One lo que tiene es que fue pensada y diseñada precisamente para dar conectividad a dispositivos IoT, dispositivos de Internet de las cosas, que al final no dejan de ser elementos, elementos hardware que colocamos en diferentes lugares para poder obtener información de elementos que antes no tenías. Hablábamos de contadores de agua, medidores de calidad de agua, de calidad del aire, contadores de gas, en fin, toda esta enorme gama de soluciones hardware que lo que necesitan es una tecnología que le consuma muy poquita energía y que sea capaz de enviar periódicamente pequeños paquetes de datos. Entonces la tecnología Lora One es una tecnología de telecomunicaciones que trabaja en banda estrecha, trabajamos en banda no licenciada, con eso tenemos una reducción en cuanto al coste y por lo tanto no solamente se presenta con una tecnología totalmente útil y práctica, sino que además muy, muy económica. Lo que sirve es para transmitir datos, nos estaba contando usted, de manera sencilla y con costes reducidos, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Primero porque trabaja en bandas no licenciadas, por lo tanto ahí hay un ahorro de costes. Segundo porque es una tecnología de largo alcance, es decir, que con poca infraestructura podemos dar cobertura a grandes espacios de terreno y como te digo, al trabajar en banda estrecha lo que da es servicio a esos dispositivos que mandan pequeños paquetes de datos, que no es que sea poca información, sino que esa información que envía la hace en formatos muy pequeños de capacidad. Ahora estábamos hablando de ciudades inteligentes, eso puede ser clave para conocer cómo funcionan distintos servicios en una ciudad de Castilla y León, cualquiera de las ciudades de Castilla y León, sobre todo las más grandes, pueden desarrollar este tipo de tecnologías y puede ser clave en uno de los aspectos que sé que ustedes están desarrollando proyectos, que es en el ciclo del agua, que va a ser una de las claves del futuro, que también tiene su propio PERTE con fondos europeos. Aunque ya desde hace varios años se vienen implantando proyectos de Smart Cities muy verticalizados, seguramente se empezó por eficiencia energética, en estas fechas ahora mismo lo que tenemos un poquito más actualizado son actuaciones dentro del sector del agua para la digitalización del ciclo integral del agua. Hace un mes aproximadamente se ha publicado la resolución de los primeros proyectos del PERTE, primeros proyectos beneficiarios del PERTE, además con una distribución muy grande, han sido 30 los proyectos beneficiados, concretamente Castilla y León tiene asignados dos muy muy interesantes, con importes muy interesantes, y lo que se pretende hacer es tener información que antes no se tenía y además tenerla de un modo muy muy rápido. Esta digitalización nos va a aportar información en los distintos puntos o tramos de lo que es el ciclo integral del agua, desde la captación hasta el retorno del agua al medio. La gran mayoría de los proyectos está incorporando en gran número la digitalización de los contadores, sustituir los contadores tradicionales por contadores inteligentes que se llaman. Esto va a ser muy muy interesante en primer lugar porque vamos a conocer el funcionamiento de la ciudad, cómo se comporta en cuanto a consumo de agua, pero sobre todo y más importante, vamos a poder identificar muy rápidamente posibles fugas y posibles anomalías en cuanto al consumo. Ten en cuenta que hay ciudades o infraestructuras que sufren pérdidas de hasta un 30% de agua. Estamos ya viendo, efectivamente, estamos además con esta etapa que estamos pasando muy sensibilizados en cuanto a un uso racional de este recurso tan valioso. Entonces, fíjate, nos aporta información muy muy útil. Pero no solo ese ciclo del agua que le he puesto de ejemplo porque sé que están trabajando en ello, este tipo de tecnología se puede usar en otros campos, en Castilla y León puede ser interesante, el campo, el agro, el turismo, la industria, la energía, ¿no? Por supuesto. Como decía antes, al ser una tecnología pensada para determinado tipo de sensórica, de elementos hardware, estos elementos son de aplicación en muchos campos. Hablamos del sector del agua, pero hablamos de gas, hablamos de energía, hablamos de residuos, hablamos que muy bien lo has identificado, es maragro, agricultura inteligente, ganadería inteligente, tiene un abanico de posibilidades enorme, donde además aporta elementos diferenciales, aporta elementos de valor añadido que hacen imprescindible contar con esta tecnología, no exclusivamente. Nosotros sabemos que damos servicio a un determinado tipo de elementos que conforman un amplio abanico, pero lo ideal en este tipo de proyectos de Smart Cities o de digitalización es aprovechar esa gran variedad de elementos y de tecnología que podemos tener, pero por supuesto contando también con la tecnología laboral. Es clave para esos desarrollos el tener los datos en tiempo y en forma, ¿no? Luego habrá que analizarlos, que es otra parte de la realidad. Ustedes lo que facilitan es que eso sea de manera fácil, sencilla y en tiempo y forma. Efectivamente. Fíjate, en todos los proyectos de digitalización, proyectos IoT, identificamos tres bloques. Uno del despliegue de esa parte hardware, ¿no? De la cacharrería, que más o menos entendemos todo el mundo. Después otro bloque de otra parte de telecomunicaciones. Bueno, pues donde está el 3G, 4G, GPRS, Wi-Fi, Narrovan y LoraOne, por supuesto. Y después otro bloque de software, ¿no? Todas las partes han ido evolucionando y desarrollando. Y cada una te aporta sus propias ventajas y hay que saber seleccionar la tecnología adecuada para cada caso. De manera que los proyectos no solamente se puedan llevar a cabo de un modo correcto, sino que además nos sirvan para, digamos, dejar abonado el campo para futuras iniciativas. Dos conceptos claves, entonces. Una elección adecuada y una optimización de esos recursos o de esa inversión que se haga, ¿no? Claro, exactamente. Fíjate, cuando se decide apostar por la tecnología LoraOne, eso supone poder contar con contadores de agua que trabajen con baterías más pequeñas. Por lo tanto, ya estamos abratando el coste del contador, ya estamos abratando el coste del proyecto y nos va a permitir hacer un proyecto mucho más completo y más amplio. Y estar abierto a nuevas oportunidades o necesidades, ¿no? Efectivamente. Fíjate, en este caso pongo siempre un ejemplo que es muy ilustrativo. Cuando tenemos, por ejemplo, una necesidad de conectar algún castarro eléctrico y utilizamos una largadera, pues tenemos dos posibilidades, utilizar una largadera con un solo enchufe o una largadera con un múltiple para varios enchufes. En primera instancia conecto solamente el enchufe del ciclo del agua, pero mañana puedo enchufar los proyectos de residuos inteligentes incorporando sensores volumétricos en los contenedores para saber el nivel de llenado y voy a recoger lo que efectivamente tengo que recoger y no recoger aire para energía, para destinos turísticos inteligentes. La zona en la que estamos, pues oye, seguramente va a ayudar a potenciar proyectos de turismo inteligente en zona rural. Poder conocer mejor y tener información de todo lo que sucede en un determinado territorio. Pues muchas gracias Francisco Sierra del Pino por habernos atendido y habernos acercado a su empresa y a esta nueva tecnología, Lora One, que tampoco es muy conocida, pero que nos puede dar muchas oportunidades en Castilla y León para desarrollar proyectos. Efectivamente. Bueno, el agradecido soy yo porque nos dais la posibilidad de darnos a conocer el elemento fundamental o elemento diferenciador de Network Group, es que trabajamos como un operador. Hasta ahora la limitación que había para el aprovechamiento de la tecnología Lora One era que tú tenías que montar tus propios gateways, generar tu cobertura y autogestionarte la red. O tenías un determinado tamaño para poder tener un departamento especializado en esa gestión de redes o realmente era complejo. Nosotros nos postulamos y nos presentamos como un operador. Despreocúpese de lo que sucede desde la captación del dato hasta la entrega. Nuestro equipo, altamente profesionalizado y especializado en la gestión de redes, nos encargamos de todo eso. Nuestros clientes pagan un precio ridículo por conectar un precio por dispositivo y año y del resto se despreocupan entregándoles las herramientas oportunas para que puedan incluso auditarnos. O sea, es el aprovechamiento de la tecnología, pero elevado a un nivel mejor. Pues muchas gracias por habernos acercado a esta nueva tecnología y a su proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos durante este tiempo y les recordamos que aún nos queda nuestra valoración de la semana financiera. La hace nuestro experto como siempre. En los mercados hay un dicho que dice corta tus pérdidas y deja correr tus beneficios. Cut your losses and let your profits run. Y esto quizás es algo que debemos de aplicar ahora mismo. Pensemos simplemente en el Eurostox. En Estados Unidos está una dinámica mucho mejor que la que hemos tenido en lo que va de siglo, pero no es el caso del Eurostox. Pienso ustedes que el máximo de este índice se alcanzó en el año 2000 con una cota de 5.500, que no llegamos a superar la cota de 4.500 en el año 2007 antes de iniciarse la gran crisis financiera y que ahora mismo estamos en torno a 4.300. Pero lo destacable es que desde el final del octubre hasta ahora mismo, pues prácticamente he subido un 10%. Por lo tanto, el mercado está reaccionando y muy positivamente. ¿Cuáles son las noticias? Bueno, pues la percepción de que el ciclo de subidas de tipos de interés ha acabado. Y ahí hemos visto varios signos. En primer lugar, el precio del petróleo, que ha cruzado a la baja la cota de 80 dólares en términos Brent. Parece que no hay acuerdo entre los países de la OPEP para reducir las cuotas de producción ahora mismo. Por otra parte, hemos tenido un dato de inflación en Estados Unidos que apunta al 3,2%, que no se aleja tanto de su objetivo del 2,0% que tiene como destino la Reserva Federal. Y por último, estamos viendo un claro signo de optimismo por parte de los inversores en una venta masiva de dólares y un reforzamiento del euro. Pero, pienso ustedes que hace no mucho, para comprar un euro hacían falta 1,5 dólares. Ahora mismo es necesario poner 1,09 dólares para comprar un euro. Es decir, un euro más fuerte porque hace falta más dólares para comprarlo. Y se entiende que es la manifestación de los inversores de que, al menos en Estados Unidos, el ciclo de subidas de tipos de interés ha acabado. Por lo tanto, estamos dentro de un rally. Dejemos correr nuestro dinero, como dice la Forex.